Bien mis amigos tenemos una lavadora LG, carga frontal que presenta el error IE, así que este tipo de lavaduras presentan a veces códigos de error, lo importante es saber cómo podemos solucionarlo, vamos a verlo ahora. Bien vamos a mirar las recomendaciones del fabricante que nos dice que el error IE puede aparecer en las lavaduras tanto de carga frontal como superior, cuando no hay suministro de agua o la presión de entrada es baja, para poder solucionarlo recomendamos revisar si la fuente de agua que va a tu lavadora está abierta por completo o no se encuentra obstruida. Entonces vamos a mirar precisamente eso, vamos a mirar si quizás no hayan dejado una llave cerrada o por el contrario pudiera haber alguna obstrucción, vamos a mirar. Vamos a ponerla en el lavador rápido y le damos inicio. Ahí trabó la puerta. La parte de atrás se alcanza a escuchar que se activan las electroválvulas. Entonces vamos a revisar si está entrando agua por las mangueras. Vamos a revisar primero esto, ya que escuchamos el sonido de las electroválvulas activarse. Bien, aquí encontramos el defecto, la manguera doblada. Solo por esto dejaba de entrar agua a la lavadora. Vamos a ponerla bien en su sitio y ahora vamos a probar nuevamente. Bien, ya la manguera está bien, ya no está doblada. Entonces nuevamente encendemos y le damos inicio. Perdón, perdón. Bien, entonces nuevamente encendemos. Vamos a ponerlo en lavador rápido. Y le damos inicio. Ahí escuchamos que inmediatamente empieza a cargar. Entonces, notamos, entró, está entrando el agua. La ventaja de estas lavadoras es que nos bota código de error cuando falla. Y el código de error es el que nos ayuda fácilmente a ir directamente al grano a revisar. Por ejemplo, este código de error era IE, que era entrada de agua. Entonces, lo primero que se revise es que esté entrando el agua. Como escuchamos que las electroválvulas se activaban, por eso revisamos, de primera mano revisamos las mangueras. Como ya sabíamos que había agua en las mangueras, al revisarlas pues notamos que estaba doblada. Bien, pudimos solucionar el problema de esta lavadora. El cliente había sacado la lavadora de su puesto para poderle hacer aseo en el sitio donde se encontraba. Pero al volverla a colocar en su sitio, notamos que no hubo la precaución de mirar que las mangueras estuvieran bien puestas, sino que quedaron dobladas y por eso se presentó este código de error. Pero es bueno entonces estar familiarizados con los códigos de error y también con sus posibles soluciones. Pues esto nos puede librar de un gasto mayor. Por ejemplo, tener que traer un técnico hasta nuestro hogar para que revise nuestra lavadora. Si en este caso nosotros pudiéramos solucionarlo por nosotros mismos. En caso de que ya no se pueda, si obviamente necesitamos la mano de una persona que sea profesional en este asunto de reparación de lavadoras. Pero hay muchas cosas que como amos de casa podemos solucionar por nosotros mismos. Esperamos que esta información les sea de gran utilidad. Si es así, los invito a suscribirse y a darle me gusta a este video.